No estoy convertido en negro mi papá, eh. Para vos vieja. Queda en la mano. Es el delincuente. Me tiró. Me cagó la carrera. Bueno, nos traje porque vamos a hacer algo distinto a lo que hacemos todos los días. Pero yo vine a hacer meme nada más. A mi decime que tuiteo y listo. No, no. Cara futbolista. ¿Qué? Influencer. Figura del espectáculo. No me gusta jugar al básquet. Yo nada que ver. No, no sé, desafío. ¿Vos cómo estás para los penales? Yo no tengo ninguna causa. ¿Y vos para los goles olímpicos? No le sé pegar a la pelota. Bueno, vayas a comentar muchachos porque hoy tenemos un número uno, eh. ¿Nombre? Gabriel Arias. Vos atajás en Racing, no? Exactamente. ¿Y también sos el arquero de La Roja? Ahí estamos en La Roja también. No, no, yo digo La Roja del domingo. Roja, increíble. ¿Sos vos, no? Sí, me tiene aquí la voluntad así que... ¿Edad? 32. ¿Masiva, no? No, más chico o parejo. ¿Un fernet o pisco? El piscola queda. ¿Piscola? Ah, no la conocía esa. ¿Cómo está para los penales? Bien, me defiendo. ¿Olímpicos? También. No, no, juego los olímpicos. No sé si va a llegar. Bueno, ¿vamos a jugar con los chicos? Vamos a jugar con los chicos. Gabi, Buma, muchachos, penales. Me estoy mirando con cara mar. No, es así, él es así. No te preocupes. ¿Solés hacer seguimiento de los rivales? Hay tendencia. Uno, antes de los partidos los estudiamos, los miramos. ¿Tienes lo de la tendencia? ¿Quieres mirar twitter ante el partido? Tengo que seguir a los chicos Buma. Ah, bueno, está bien. Yo también estuve estudiando rivales. Hace 30 días lo estoy siguiendo con el auto. No tengo ni idea de dónde patea, pero sé dónde va el super, dónde carganarte, sé todo. Sí, seguimos. Vamos a ver dónde vamos, eh. Con el sueldo, vamos. ¡Bien, bien! Bueno, traigan otro arquero, Javi García, no sé, traigan otro. Es fácil. Acete gigante, maestro, monstruo, total, vamos. Cuando sos bueno, sos bueno, eh. ¿Estuviste bien? ¿Lo estuve estudiando? Bien. Neurociencia. Perfecto. Ahora voy. Ahí voy. Acá, acá. Acá me tiene que dar algo. Está chequeado. Gracias. Potasio. Extra potasio. No puedo más con la banana. No, no, no. No, no, no. Tengo la lista del super, tengo un asado de la noche. Me olvido algo, me matan. Ah, tira sí, no agarraste una todavía, dale. Carne, chinchu, chori y morcillo. ¡Penal clave! ¡Bienísimo los guantes de Gaby Aria, no la tocás pero gané! Se viene el segundo desafío, UMA sacó una luz de ventaja. Tiro al travesaño, ¿experiencia? Eso de 20 un poquito más que yo, pero bueno. Juro que en ese lugar no me metí, mamá, no me metí, por favor. ¿Es verdad que llegaste a una final de un concurso de tíos al travesaño? Sí, a una final de un concurso. ¿Y vos? Sí, yo llegué a una final. ¿Vos también tenés una final al travesaño? No, una final de truco en cuarto año. Te falté en vídeo con 21. Éramos 6 y la cagué y me corrieron. Me tuve que cambiar de colegio. Vamos al desafío. El travesaño de los palos es el que está acostadito, el más grande. El de acá adelante. Pero es así de chiquitito. Problema tuyo, maestro. Quericocho. Me dijo quericocho. Te quericoché. No, no, es un delincuente. No está la cámara prendida, me parece. La tranca a los partidos, pateamos a pegar al travesaño. Che, practica todos los domingos a pegar al travesaño. ¿No tenés una más grande? La de Kiko, esa que jugaba al Chavo y Kiko. Yo me lo sabía con manzanas. No, eso no va. Me tiró un ex presidente. Me tiró un ex presidente que dijo que llegábamos en dos horas a Japón. Me tiró el cambio. Me tiró la carrera. A ver. La le mandó. Aria le mandó al tiro de esquina. Le tiré uno. Bueno, torneo olímpico. Vamos a ver qué pasa. Para esta prueba se necesita mucha habilidad. ¿Vos luego querés ir a saltiemos? Eso vos tenés, tenés que entrar sola. Si tenés que pegar, tenés que entrar sola. Es una definición exquisita. Vieja, paramos vieja. Perfecto, preciso. Nunca más, güey. Hizo un pique y entró. Con el último suspiro llegó tu pelota. Calculó este bárbaro. Sos paga esa. Con este le pegó. Si no le metes con este botín, tenemos que hablar como me casé. Fue la misma técnica que usaste. Fíjate cómo metí los dos yo. Fíjate, fíjate. 15 puntos de ventaja. Hoy tiene UMA. Y nos queda patear allá atrás. Pero esto da 30 puntos. O sea, que si él mete, nos obliga a nosotros. Si nosotros metemos, salimos festejando. O sin asotar la plata. Llegás a raro y te tiro. Y mañana su etapa de los diarios. No perdés con UMA. Y no podés venir a entrenar, eh. Caí contra el mejor. Suerte en el campo. ¡Qué pedazo de gol! ¡Mamita mía! No, rebotó. Se fue afuera. No sé si entró. ¿Tenemos repetición? A ver la rápida. No, no, no. ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Vení, vení, vení! ¡Ah! ¡Uy! No, entró, boludo. ¿No pico? Entró sin picar. Hoy te convertís en héroe, papá. Dale, eh. ¿Qué hago? Voy a buscar un jugador, dale. No te quiero gastar presión, pero todo depende de vos. Se trata de ganar. No fallas. ¡No! ¡Te lo vas a robar alto, boludo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué cerquita! ¿Ya está listo? ¿Se terminó? Enfocalos acá, verá. Acá está. El papelón más grande que yo recuerde en la historia. Estoy destruido. Estoy destruido. No quiero que se caiga el avión. ¿Nos vamos al avión? ¿Nos volvemos al avión? Ah, no. En remis. No importa, que se caiga. Tranquilo, tranquilo. En cuatro años hay revancha. En cuatro años. Yo que está en lesión, no. La curo en cuatro años. Seamos fuores. Este es el acero de la historia. No lo ha explicado. Esto me ha llevado en un recinto. ¡Ale, los cuatro años! Esto me lleva a un recinto de la historia.